¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por estar, me alegro de recibirlo, sé que estoy a la exposición de ustedes. Comentenó, ¿usted ha sufrido casos de robo de ganado? Estancia Santa Ana, a la cual soy parte, Cañada Santa Ana, es histórico que nosotros sufriéramos el aligeato, y de años, de años, toda la vida. Siempre he mandado en el término de 70, 80 animales por año, que los que nos robaban, los que nos caminaban. Al principio eran robos, te robaban, te robaban, y últimamente ya la mayoría de ellos era directamente caminarte al campo. Caminaban, llevaban lo que era más que las pulpas, te dejaban todos los hueserillos, cuero, y eso era esto. Pero, lo peor de todas estas cosas que hacían estos tipos, nosotros tenemos el campo sobre la ruta. La ruta divide prácticamente en dos miembros del campo. Así, imagínate, estos tipos venían, cortaban alambrados para entrar, recorrían por acá dentro de un postrero, cortaban alambrados, salían a la ruta, cortaban alambrados, entraban para caminarnos, para robarnos todo, y te dejaban todo lo alambrado abierto hacia la ruta. Imagínate lo que le podía causar un animal, que venga un muchacho en moto, no más, ni imaginar un auto, familia o colectivo, ya ese ya te da calor frío. Con esto son los que hacen estos tipos, ¿verdad? Y son los que caen y el otro ya sale. Entonces acá hay un montón de cosas, ya juega todo, es un combo total. Policía, los mismos cuatreros, abogados que lo defienden, bueno, también los abogados tienen que defender. Pero, lo peor de todos los jueces, este tipo entra y sale. Son residentes, así que no es la primera vez que caen. Fíjate vos que siempre, siempre sabíamos quiénes eran, lo único que no sabían siempre fue la policía. Bueno, yo ahora siempre digo un antes y después de cuando mataron al comisario, este que hace dos años, para decirte, estos muchachos que eran simples cuatreros, que iban, salían a caballo, lanzan doscientos, recarneaban una vaca, dos, tres, pues yo no les importaba. Eran cuatro o cinco, vivían cuatro o cinco vacas muertas en el mismo día, en la noche. Este, y bueno, fíjate vos cómo fueron creciendo estos tipos, que se volvieron pilatas las faltas, ¿no? Matando personas, saltando camiones. Ahí cuando les tocaron al amigo Moyano, los camiones, entonces ahí les hicieron, empezaron a reaccionar, vinieron los policías a Buenos Aires, hicieron no sé qué cosas para entregar y bueno, todo. Hasta que ocurrió el hecho del comisario. Entonces, por ahí hubo un parate, ¿no es cierto? Casi tienen los cabecillas, este, no todo, porque todavía estás actuando, fíjate todo lo que queda, ¿no es cierto? Así que, pero ahora son menos los hechos. Empezaron, nosotros hace, pasamos casi, después de la muerte de ese señor, pasamos casi un año, pero nos tocaron, ahora empezaron de nuevo, ¿no es cierto? Esto se romó todo este, se destapó acá la olla, porque hubo un problema entre policía y consumidor, no sé cómo fue el tema, la cuestión que se acruzaron, bueno, ahí salió. Todo este operativo vino a raíz de esas dos vacas que nos comieron últimamente. Y bueno, este es un combo, este te digo, esto es, está la justicia, está la policía, ya está, que reduce la carne, porque si nadie le compra, estos tipos no van a ir a robar, para qué ponerle vos, que vayas, como una vaca, cada tanto para consumo de ellos. Pues si van a ir a hacer, pues no solo nosotros, también unos cuantos más que son perjudicados, ¿no es cierto? Así que eso es porque está el que reduce. Este, llámese carnicería, llámese particular, aquel que hacen una hamburguesa, que te hace empanada, entonces todas esas cositas, viste, los tipos tenían su delivery pendiendo ahí, levantaban el pedido, este, y bueno, así que, y bueno, siempre caemos los mismos, fíjate vos que, bueno, ya te digo, ya se entera todo, viste, hoy fueron a, según los chismas, a hacer un allanamiento en algún lugar y ya no tenían nada, porque ayer ya habían avisado que hoy iban a llegar, entonces ya, ya me dejé tantos a metido ahí, ¿verdad? Este, eso es lo que, lo que falla todo, fijaste vos cuando el gobernador Gustavo era ministro, y, y bueno, siempre dije, mirá, la policía no sirve, tiene que profesionalizar a la policía, tiene que, este, aparte de profesionalizar, tiene que tener apoyo, apoyo, apoyo a su jefe, un policía, bueno, un chico de este nuevo que sale, son chicos de acá del pueblo, acá nos conocemos todos, es muy difícil que te vaya a actuar en este modo, y, y después que no tiene apoyo el jefe, viste, un chico solo tiene miedo, hasta los oficiales tienen miedo a actuar, cuando hacen, labran las, las actuaciones, llegas allá a Santo Tomé, que fue el medio y lo largo, porque dice, esto está mal hecho, entonces nos falta un montón de cosas, eh, como es, estando la, estando gente corriente que han venido, y, bueno, estando adentro del campo, viste, llegaron, estuvieron todos ahí esperando, escondidos, no sé yo, hasta las doce de la noche, salieron ellos, lo que decían, y traen los carneados, y eran que, gente corriente que estaban acá, no eran los policías, así que, bueno, le dijeron, a los travesas de los pueblos como estaban, y, bueno, después hicieron una investigación, ahí, llevaron detenida a uno, visto esas cosas, pero ese hasta el grado de, de, de la delincuencia que había, fíjate, bueno, estaban ahí esperando los tipos, salvo, estando ahí, así que, fíjate, ojo, se manejan todos, y, y, bueno, acá hay que, que actuar todo, todo el mundo, de poner un poquito de, digo, que todo, sobre todo, la policía de acá, del interior, le dije al otro día, el ministro, están bastante protegidos, le digo, no, van a actuar, tienen miedo a actuar, porque tienen miedo al presupuesto, porque este, para el otro, y ahí le conté un caso, y, bueno, dice, bueno, pero ahora ya lo vemos así, ya vamos a cambiar, ojalá que así sea, viste, al menos, bueno, hoy vinieron, no sé, que no hubo policía corriente, así que, el hilo de todo movimiento, ya te digo, la justicia, e impulsar, así, la policía no sale a actuar, porque le falta, por profesionalismo, le falta apoyo a la policía de acá, al interior, este, yo lo que veo que, que todo lo que es para, para policía de allá corriente, entonces, hay que equipar bien, no me gustan de corriente, porque hay que tener todo en orden allá, y, bueno, creo que, se bata ese presupuesto, o sea, ya acá los chicos, no tienen un chaleco, no tienen, no tienen nada, no, no, y, y, bueno, entonces, así no, 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 no se fue a actuar, entonces, es, hay mucha gente que, que ya decidió dejar, acá en Alevear se calcula, hay cerca de 30.000 hectáreas vacías, todos los agresarios se fueron por el tema del vigiato, todo lo que es, acá hay unos parajes famosos, parajes Pancho Cue, Palmitas, sobre todo el paraje de Pancho Cue, había unas tierras excepcionales, había mucho citro, este, está siempre poblado de gente, había escuela, expuesta a policía, bueno, eso no queda más nadie, no queda más nadie, por el robo, la gente tiene miedo de estar, se fueron, se fueron todos, no quedó nadie, entonces, tierra de nadie. Acá Cerquita nomás había, yendo por el camino, por el 36 camino de tierra, la primera estancia, la, la choza, habían comprado unos muchachos acá entre el río, 4.000 hectáreas acá, muy buenos chicos, muy buenos muchachos, trabajadores, iban a poner una, una cabaña acá, y empezaban a traer animales, de pedrillo, viste, y bueno, pues ahí lo que era eso, que el otro día va y ve esos animales tirados, carneados, un desastre, así tuvieron un poco de tiempo, abandonaron, se fueron, a toda la estancia abandonada, la casa cayó, después empezaron a implantar el calito, el calito, y le robaban, le quemaban, le robaban la glambre, todo, o te vas, todo al costado del camino, un lado y otro, que es el campo de ellos, no hay un alambrado parado, todo quemado, ¿cómo sepa levantar todo eso? lo que sale es un metro de alambre hoy día, cosas locas, se está todo escribido, se fueron estos muchachos, y de ahí todo más adelante, ya no hay más nadie, se fueron todos los partajeros, se fueron, estos tipos nos corrieron a todos, corrieron a todos, imagínate todo lo que es eso. Nosotros tenemos 100 años de existencia, canal veal, viste, no somos improvisados, somos 100 años, entonces ya, este, no nos vamos a ir, viste, de acá somos, acá vamos a quedar, y eso, Santa Ana, y la historia, por decirte una referencia, el porteto de Santa Ana, llevo el nombre, porque está en Santa Ana, que me huele, que se me va, donde es Néstor, y saco de igual, y saco de igual, y acabear, así que tiene historia, no, no nos vamos a ir, ¿estuvo algún tipo de enfrentamiento con esto? ¿se ha encontrado alguna oportunidad? No, personalmente no, pero, este, como es, se los conozco de uno por uno, pero, los muchachos que trabajan con nosotros, son familias, toda la vida que están ahí, ¿está? Todavía por acá tenemos a, esa suerte de, de que lo estamos cambiando, pero todavía son familias de muchos años, que se criaron en el campo, ¿está? Y bueno, y esto es, no son peones, y son que ya son un normal la familia, y te cuidan de tus cosas, como si fuera de ellos, y yo estaba tan cansado un día, dije, nosotros vamos a ir, no, no va a ser, no va a ser, pues, no va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser loco, ¿cómo se va a ir a meter? Bueno, hasta algún día se fueron, viste, sin que, sin que yo lo autorice, además nosotros sabíamos, la hora que entraban, hasta sabíamos cuando iban a robar, y todo, y le fue, y le esperaron, además la noche, venían tres tipos acabados, y esta con una escopeta, bueno, imagínate, bueno, lo inconscientes que son, y, y bueno, cuando venían, no sé a qué distancia, tiran, tiran al aire, y los tres caballos, se dan vueltas, o sea, tipo los caudos, vistas, vistas, tiran, y les tiran, después el otro día, contentos, viste, llegaron, les corrí, bueno, a la basada de bolos, usted va a pasar, era pasado una semana, más o menos, bueno, entraron siete tipos de campos, usaron bien para la casa de ellos, cortando todo el almbrado que había, como quieren decirle, viste, o sea, decirle que si queremos Carlos Marta, mató a ustedes, esa es la gente, ¿viste? Yo, miedo no, un día, si te hay que morir, va a por ir malazo, o una muerte, lo que sea, no hay miedo esa gente, no, hay potencia, te abronca, te digo, esos tipos nos merecen estar sueltos, un tipo que, que te dejo un almbrado abierto, te dejo un almbrado abierto, sobre la luta, esos tipos no nos merecen vivir, no merecen estar sueltos, no, son asesinos de potencia, no podés, amigos, si voy a entrar, al menos andas, cerra un alambre, para no ser un imano, no, te dejan todo abierto, 10, 15 metros, alambre, todo caído, entonces, que contemplación no ha tenido esos tipos, no es posible, viste, todo, todo, eso es lo que nos, la bronca, viste, pero bueno, ojalá que, que nos pongamos las pilas todos, viste, lindo ahora, porque se descubrió, salieron, viste, los famosos basados, esto ya, este, ya todo, ya saltó, todos quienes eran los que compraron la carne, y bueno, menos, poco vergüenza no tener esa gente, dice, ya van a dejar de comprar, así que esperemos que esto se revierta, sé que sea para bien, es lindo todo lo que están haciendo ustedes, venir, estar, viste, sé que todo esto fue movida de, de, de Martínez Llano, sé que él estuvo acá, y, y bueno, él también sufre mucho de esos hechos, porque nuestros muchachos de acá van y le sacan la vaquita de la gente, entonces trae, le roban, ponerle un rote, diez, quince, viene y largo acá lo mostró, y después bueno, si se pierde, se pierde, entonces lo que se va a pedir, no se va a bajar nada, y por ahí viene, recoluta, y rescata, siete, ocho, y la otra que se perdió, ya directo a la calicería, o sea, así que él también sufre mucho de eso, sabe lo que es el cuartelismo. ¿Cree que por algún momento va a poder encontrar alguna solución? Ya te digo, todo depende de todo, esto es un combo, justicia, policía, la municipalidad, nunca te van a hacer un control de dramatología, entonces si vos estás continuamente controlando, controlando, bueno, ya está, viste, eso frena mucho, todo, todo el mundo, tenemos que concientizarnos, viste, no es cuestión de uno solo, no todo, 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 así que, ¿concientizarnos? El otro día, usted le pide disculpas, disculpe a México, porque la primera vez que yo lo veía, el comisario de acá, del PRI, me pareció muy buen hombre, y nosotros estuvimos después del hecho del comisario, vino un señor, un comisario domínguez, un hombre, un hombre muy campero, muy campero, un hombre de caballo, espectacular, y ese hombre venía, llegaba la hora, él se ponía al frente de su gente, y él salía, le decía, acabamos, hacía el acampamento, a pie, él andaba con su gente a la cabeza, la gente, y los muchachos fueron tomando coraje, fueron aprendiendo, pero duró poco, duró dos meses, no sé, tres meses, fueron llevados a ese parador, esas son las clases de comisarios que necesitamos, de gente que se comprometa, pero para eso tiene esta gente, que lo superior allá, tiene que apoyar a esa gente, tiene que apoyar, no lo puedes largar acá, y adelanto como sea, viste, no, no, cualquier hecho que sea, ya tiene que, como decimos nosotros, bajar la policía, ya, cómo no va a tener un equipo de abogados, una cosa, para venir a defender a su gente, tiene que tener eso, ya tiene que estar respaldado, no están, no se sienten solos, viste, y bueno, esperamos que eso se revierta a todos, viste, para el bien de todos, esperamos, y esa vuelta, te digo, como salimos a declarar en el libertadur, salía, todas las páginas, viste, salía, salía, y eso fue que nos dio un marijazo, viste, por eso que, que lo que hacen ustedes, hay que andar, hay que estar, así que yo en cualquier otro momento, que usted quiera, estoy a disposición, no hay problema, ¿está? Bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo llegan ustedes?